muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of celda de mini scap y antes de nada voy a ir a a conseguir los cofres que aún no he conseguido antes y si no tengo la brújula así que voy a tener que explorar cómo decirlo de un lado para el otro a darle bueno podría ir a buscar algunos cofres congelados para así encontrar para así para así derretir esos cofres y conseguir lo que hay ahí ahora sí vamos a ver por aquí a explorar hacia a los vagos de tren y ahí tenemos uno de los cofres congelados y ahí a darle toma 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 bueno uno al agua y bueno por lo menos no se me acaba la magia ni nada por decirlo por mantenerlo encendido bueno unas caracolas no está no es algo que me quite mucho el sueño pero por lo menos conseguí algo por aquí no es voy a ir a buscar algunos objetos por aquí no se puede pasar un momento mucho me temo que necesitaría la a los el nenufar vamos a ver qué hay por allí aunque sea bueno por aquí no es y listo y vamos a ver qué hay detrás dentro de ese cofre una piedra de las verte lo cual es perfecto le queda bien y ahora sí cuidado con esos bichitos cuidado estos pueden llegar a ser una modestia vamos a ver qué hay por bueno pues ese no es el camino no voy a ignorar a ese bicho que está muy lejos así que no creo que me vaya a dar problemas ups me equivoqué de lado y ahora sí a pelear contra la oruga en hielo y si no es lo mismo enfrentarme a esa oruga en piso ahora sí y voy a recibir mucho daño por el hielo resbaladizo pero es lo que es lo necesario voy a ir a absorber primero vamos a resolver absorber es es estos estas pelarañas para así mover libremente voy a ignorar a ese a esta oruga por ahora eso estuvo cerca casi casi me da ahora sí absorber absorber y ahora sí ya no hay telarañas por lo que ahora voy a ir a moverme y listo le di toma 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 y con eso le ganamos fue difícil pero le ganamos le gané a ese a esa oruga gigante y dentro de ese cofre tenemos la brújula perfecto ahora sí podré explorar ahora ya no tengo bueno ya desde aquí de aparte como que desde luego no hay cofre y parece que no hay nada y bueno con eso ya hemos concluido la exploración por este lado ahora sí vamos al portal rojo cuidado 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 y ahora no me lo había pensado de esa forma 2 y 2 por 1 puedo quemar perfecto toma 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 na bueno porque aquí no es mano esas tiene un cierto parecido con las columbias de la saga super mario transformación ahora creo que estoy muy lento por esta Adaρ Toma, toma, toma Y con eso le ganamos a esta floruga Voy a apagar el candil De momento Mejor voy a dejar de empaz A esos A esos caracoles Toma, toma, toma Y me imagino que aquí Llegaré al interruptor Si, lo sospeché desde un principio Y ahora si La duplicación Y con ello Le abrimos otra Puerta Y ahora si Con esa intensidad del sol Ya será suficiente Para derrotar el hielo que contiene El elemento del agua Pero Hay un pero Muy bien, Jonathan Por fin accederemos al elemento Mira que nos ha costado Aquí está ocurriendo algo Aquí tenemos un Nocturoc Vaya, vaya Un Nocturoc gigante Bueno, es un Nocturoc normal Pero Ya saben El tamaño Este fantasma Se ha llevado nuestro elemento Eh, Jonathan No podemos quedarnos Mirando como se lo lleva A por el A por el Rápido Esa es la idea Pero antes voy a recargar Corazones Aunque como va a ser Lucy Los jarrones Se me vienen encima Pero no pasa nada Y ahí llegamos Y es el momento del jefe Es algo inusual Que Me vaya a enfrentar Al jefe Unos momentos Después de que abra La Compuerta Necesitaré Temo Ah, no No hay nada Cuidado Sí Vaya, vaya Mira que lo sospeché Mira que sospeché Eso desde el principio Y sí Estamos haciéndola de Ganon Y ahora ponernos el candil Pensé que necesitaría el marrón Pero no Corre, corre, corre Y sí Ahí viene Y con eso Hemos quemado El Cozo Y sí Le derretimos su hielo Y ahora sí Se viene No Por aquí no es Ahora Ups Pero Bueno Un poquito Errocé Bueno Ese enemigo Ahora es un Segunda fase Ya está poniendo Más Difícil Ya No No le di Bueno No le apunté No le di Mantener una distancia Prudente Para que no me absorba Y listo Lea Hemos hecho el counter Ahora A esperar A ver Que nos Poder De dar Ups Ups Mejor Me salgo de aquí Antes de que me De Creo Creo que mejor Voy a ponerme Las botas De pegaso En caso De que me absorba Toma Ahora sí Ahora sí Y ahora Es el momento Del candil Rápido 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 Y listo A esto Ya murió Una velocidad La avalancha Cargando Cargando Ahora viene La avalancha Eso estuvo cerca Casi me da Ahora sí Momento Candil Bueno Por lo menos Nos Respondean Corazones Y ahí viene La parte más difícil Me imagino Que ya están Las últimas Cuidado A ver Corre 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 Ahora Para esquivar El secreto Es evitar Que es Mirar Las sombras Y ahí viene Creo que Ya sé El patrón Ya estoy Empezando A conocer El patrón Esquivando Uy Se estuvo cerca Vaya Vaya Menuda Encerrona Ahora A ver Si me lanza O me absorbe Ups Muy tarde Cuidado con los Ya está Ya está En las últimas Estuvo cerca Y con esto Lo derrotamos Y vaya Ya sabía yo Que estaba En las últimas Pero De que le faltara Como un solo golpe Eso no lo había pensado Y con ello Conseguimos El tercer elemento El elemento Del agua No hemos conseguido Del aire Pero si El del agua Lo cual Compensa De sobremanera Y claro Que voy a Pillar El corazón Como Para no Pillarlo Y ahora Así Voy a salir Del Templo De las aguas Y si Voy a A ver Si puedo Hacer Un Brr Pensé Que se me Congelaban Los Mocos Que ocurre Tu Oven Héroe Quiere Salvar A la princesa Zelda Me llamo Gustav Hace Muchos Años Reiné Hyrule Acércate Acércate A mí El camino Se abrirán Tus ojos Que ha sido Eso Un sueño Un fantasma Dijo Que En otro tiempo Puede Reyné Hyrule Observa Bien el mapa Jonathan De repente Hay una marca Entonces No ha sido Un sueño Vamos al Saltuario A otorgar A la espada El poder De los elementos Pero antes Voy a ir A ir Por David Junior A ver Si Con eso Completamos Lo de Los Tingles El asunto De los Tingles Probamos Suerte Esperemos Que encajen Vamos a ver Si tenemos Si Y vaya que Casualidad Solo una Aunque Aunque creo Que será Suficiente Para Para Completar Lo que Falta Y si Tenemos Los árboles De los Tingles Y ahí Vamos Nos vamos A la Praera Del A la Praera Norte De Hyrule Encaja Esto es Maravilloso Y bueno Voy a Usar El Me Quioque Yo no soy Hermano De Tingles No se Por que Ayudo Vaya Vaya Alguien Que no es Hermano De Tingles Si no es Hermano De Tingles Entonces Que relación Tiene con Tingles Pero bueno Detalles Aparte A tocar La melodía Para Transportarme Al Para Transportarme Y vaya Vaya Tenemos La escuela Vamos a ir A entrar A la escuela Hola Jonathan Cuanto Tiempo Sin verte No Discuerte Con la Profe Bueno Por que No Wow Que casual Que casualidad Hay un Sótano Debajo De la Escuela Y ahora Si A poner Bombas Como Aburritos El Laberinto De las Bombas Un Quise Es Es Cuestión De calcular Vamos A ver Si Pillamos El Camino Correcto O Tendré Que Poner Más Bombas A ver Boom Por Por Algún Casual Voy A mirar Si Alcanza La Expansión Si Ya lo Sabía Yo Y Listo Primero Abrir El Cofre Que Contiene 100 Rupias Después Colocar La Bomba Y No Mucho Vamos A ver Si puedo Moverlo Si Por Por desgracia No se puede Mover Por Aquí Pues Si Creo Que Mejor En Otra Ocasión Conseguiré En Otra Ocasión Así Que Bueno Voy A Acordarme De Dónde Está La Lo De La Estatua Y Todo Eso Vaya Parecen Como Estuvieran Creando Un Reloj O Algo Por El Estilo Y Ahora Si Y Ahí Está La Profe Ahora Si Atrás A Disminuir Nuestro Tamaño Vamos A ver Que Hay Por Aquí El Patio De Los Minis Vamos A ver Que Hay Por Aquí Bueno Voy A Ignorar Esos Bichejos Y Si Creo Que Necesitaré La Fuerza De Los Cuatro Así Que Volveré En Otro Momento Sé Que Me Estoy Desviando De Lo Que Debería Pero Bueno Es Lo Que Hay Después De Todo Para Que Es Un Celda Si No Es Para Explorar Ya Ups Me Quio Que Vamos A Ver Que Nos Dice Este Minis Has Venido Realmente Pronto Es Impresionante Y Dentro De Este Cofre Vamos A Ver Que Hay Dentro De Este Cofre Una Piedra De La Suerte Perfecto Y Ahora Haga Crecer Dentro Del Salón De Clases Y Ahora Vamos A Hablar Con Los Niños Que Están En El Recreo Quiero Saber Que Podría Acceder A Través De La Tienda Para Digo Través De La Cafetería Para Ir A Tienda Y Tenemos Una Panadería Pero No Voy A Ir Me Me Quede Estancado Pero Bueno Y Ahora Si Vamos Al A La Tienda No Hay Suerte Bueno Vamos A Ver Si Podemos Prodecierte Con Los Minis Que En El Camino Vamos A Ver Que Ocurrirá A Ver Que Que Pasa Un Cofre Común En La Escuela Wow Casualmente Vengo De Ahí Creo Que Ya No Se Puede Una Pena Tanto Hombres Como Minis Podemos Prohacerte En La Cafetería Y Me Imagino Que Aquí Voy A Ir A Conseguir Ahora Si Ahora Si Vamos A La Tienda Y Con Eso Vamos A Ver Oh Lo Siento Pero Esto No Está A La Venta Dentro De esta Botella Guardo La Comida De Mi Ternita Tilka Como La Que Es De Toda Costa Que Cabezota Ya Se Si Vas Hasta Mi Casa Y Le Das De Comer A Tilka Te Regalaré La Botella Vacía Que Que Dices Claro Estupendo Trato Hecho Muchas Gracias Y Listo Vamos A Ir En Tu Mapa Verás Mi casa Marcada Con Una Señal Al Lago Del Al Lago Hilia Vamos A Ver Que Hay Por Ese Cofre No Me Acuerdo Si Lo He Pillado Y Ahora Si No Me Acuerdo Si Lo Habré Pillado Un Efecto Mandela Vemos Los Bichos En Paz Si Se Supone Que Debería Ir Hacia La Pladera Norte De Kairul Pero Una Cosa Me Llevo A La Otra Y Ahora Si A Transformar Ahora Si A Crecer Y Con Ellos Voy A Ponerme La Ocarina Del Viento Y A Tocar La Ocarina Para Ir A La Casa De Tilka Del Tendero Ahora Si No 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 Esa 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 No Si Esa 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 Bueno Vamos a Ir Claro No 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 Ahora Si Y Con Eso Conseguimos La Botella Pequeña Digo La Botella Vacía Y Ahora Si Ya Le Ya Le Dado Al Al Perrita Y Ahora Si Vamos A Ver Con Tilka Nah Una pena últimamente ayer vuelve muy tarde a casa y no me hace caso wow pues sí demasiado ocupado como para atender a su mascota y con ello a lo hecho pecho y ahora sí voy a ir a lo que toca que es ir hacia el norte y ahora sí atrás a transportarme voy a decir que me imagino que en el del pantano ahí está la todo lo que es él como decirlo si lo de todo lo que es él bueno primero vamos a encenderlos mientras pienso 200 caracolas encendemos una antorcha vamos con la otra la antorcha los será vamos por los arbustos de los singles una piedra de la suerte que bien obviamente prefiero más las piedras de la suerte que las caracolas las caracolas es puro colección es coleccionismo puro y duro y si parece que en ahí en el medio hay un cofre grande a ver qué nos dará luego voy a ignorar ese octuro y con eso vaya abrimos un acceso otra piedra de la suerte de piedras de la suerte en piedras de la suerte y tiro porque toca vamos a ver qué hay por ahí y con ello conseguimos el boomerang mágico lásalo y sin soltar el botón interesante y si la evolución del boomerang tradicional bueno por lo menos con el boomerang boomerang a control remoto aunque si rebota no no da no serían mucho sé que en anteriores sé que antes no lo he visto por ahí pero quiero explorar donde hay agua bueno porque no tirarme directamente vamos a ver qué hay por aquí como es que no cae en cuenta bueno por lo menos se nos acabó ya me gasté todas las rupias bueno ya me ya acumulé todas las rupias que pueda así que voy a ir a transportarme y bueno por qué no ir a la panadería a la panadería y más allá hola escoge el pan que prefieras traerlo hasta la capa para carlos voy a pillar este un sándwich sal y pimienta vaya a nombre pan del pueblo una piedra de la suerte azul bueno otra forma de gastar dinero vamos a ver chapata bueno la chapata este es un pan una torta de todas todas pero bueno no hay nada y si es como una especie de tómbola con los panes un lazo de pan bueno pancacho o como se llame vamos a ver la barra de pan no hay nada lo cual es una pena si mal no recuerdo en la escuela bueno creo que podría ir allí vamos a probar suerte con estas diosas con din si se que me estoy llevando mucho tiempo pero es que me puede la curiosidad acabo de caer en una cosa si alquilarse de mi casa podría sacar un dinerillo extra y bueno vaya vaya en caja no a la paseo algo bueno vamos con parece que con las otras diosas no se puede y si ahorita que caigo esas diosas se 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 han visto en los oracles tienen el mismo strike que los oracles of season y of age respectivamente perdón voy a aprender usar el candil para aprender por aquí abre tecesa y con eso conseguimos una piedra de la suerte y bueno mmm por qué no ir voy a voy a ir a quedarme vamos a probar con el de 400 rupias es igualito a ti bueno que descanse y vamos a ver que conseguimos ahí bueno por lo menos podríamos recuperar fuerzas a ver que hay por ahí una piedra de la suerte roja y ahora si se que estoy derrochando dinero pero bueno vamos con las 200 rupias voy a intentar una vez que ya haya hecho eso lo voy a dejar por ahí y si de la de la habitación más luposa bueno sé que debería haber hecho al revés pero bueno cosas mías unas piedras de la suerte azul y vamos con la más barata la más barata vamos a ver vamos a ver vamos a ver me imagino que con la más barata consigue una piedra de la suerte verde y listo una piedra de la suerte verde como lo suponía y con ello en una habitación en una habitación más barata lo voy a dejar voy a dejar el capítulo por ahí así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau